Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. Entonces, el video de hoy va a tener mucha bulla atrás porque hoy es domingo. Temprano en la mañana, 8.39 para ser exacto. Pero es que no puedo esperar más para hacer este video porque ayer cuando fuimos para Michael's a comprar el árbol de Navidad. Bueno, siempre cuando voy a Michael's, siempre veo videos de la pequeña funda o caja que hacen por 5 dólares. Antes eran a 4 pero ahora están a 5. De verdad, el punto es que nunca había podido encontrar una. O ayer cuando estábamos en Michael comprando el árbol, había. Y quedaban exactamente 5. Y pues claro, la tenía que coger. Mi primera vez encontrando las pequeñas fundas de Michael's de 5 dólares. Entonces, quería compartir con ustedes qué hay dentro. Yo no la he abierto, por eso quiero salir de este video para ver qué hay adentro. Yo no la he abierto ninguna, las 5 bolsas. Y primera reacción es la que vino en la fundita de 5 dólares de Michael's. ¿Se empezamos ya? Ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. Lo primero que cojo es como un poster para teachers. Y dice, kindness matters. Together. Let's change the world together. Ok. So, esto originalmente vale 1.99. Este poster. Lo segundo es por 1.99 también. Otro poster que dice, A smile is the same in any language. Oh, eso es verdad. Una sonrisa es lo mismo en cualquier lenguaje. True. Los próximos que cuestan 9.99. Ah, es un cosa de Día de los Muertos. Algo así. Wait. Wait. Oh, aquí. Ah, acá. El Día de los Muertos son como mariposa y dice Día de los Muertos. El Día de los Muertos es el mariposa y dice Día de los Muertos es el mariposa y dice Día de los Muertos es el mariposa. Lo próximo es como otro banner que cuesta 1.99 y son lápices. Lo próximo es otro banner que cuesta 1.99 y también son los triángulos para abajo. Muere su foco. 35 piezas de stickers solares. Eso viene como un pequeño mapa y los stickers solares. Ok, ok. Food Matching Activity Game es un juego de comida para niños. Oh, Amelia. Un juego de memoria. Ok. ¿Quién cumpleaños ahora? No lo sé. Volumes. Sí, sí, sí. Hold on. Hold on. Hold on. Okay, I like this. Yes? Yes? So, esto es como un juego para niños. que trae botones las cuerdas para meter los anillos a mí los botones ¿y él? excuse me, mami I think, like he like kind of like plays a daddy and then leaves the tablet but he used to start to put a job once you finish your homework, stickers ok the carita ok, daddy's going to play the speaker ok isn't that for project? huh? isn't that for project board? yeah you have a pilot seguimos con las próximas otra cosa para hacer proyectos otro poster Believe in yourself, nothing is impossible Today is a great day to learn something Cree en ti mismo y todo es posible Tú eres muy fuerte Hoy es un buen día para aprender algo Otro juego Un reloj, perfecto Yo solo puedo aprender la hora Otra cosa del día de los muertos Otro juego de comida Otro reloj Otro reloj Esto es para hacer como prendas Más de estos Y ahora blanco Border para poster Próxima Otra poster Más lápices Más de estos Más de estos Más stickers Otro reloj Otro juego de Planetas Más de estos Más de estos Más de estos Más de estos Cuarta funda, un juego de dinero como para que los niños aprendan a contar y a sumar. Otro baño de lápices, otro reloj, cupcake, otra cosa de día de los muertos, más de estos. Todo sobre mi verano, tiene como para que tu bebé o niño colore todo lo que he visto en el verano y escribo. Los lápices. Otra cosa del día de los muertos, más de lunes, micro de estos. Otro juego de dinero para que los niños, todo fue de maestro. Otro. Otro. Otro reloj. Otro reloj. Este es diferente. Un juego de rompecabezas. No rompecabezas, como un puzzle para que los niños lo formen. Otro reloj. Otro reloj. Maz, cupcake. Ok, esto es muy bien. I am higher every day. Ok, so esto es cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir. Y leen un libro, aquí escriben como sobre el libro, como mi reporte, el libro de hoy, como el título, el alto, los personajes, la solución. A un maestro le había encantado. Ok, otra más esta. Una merma. Ok, eso es todo lo que vino en las cinco bolsas de Michael. Lo que gustoso fue para maestro. Mala suerte que yo no soy una maestra. Ah, pero Marieta le lo puede dar a utilizar con algunas cosas. Porque Marieta es maestra. Trabaja con niños. Y eso es todo por este video. Ok. Así que nos vemos en el próximo. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.